Hola, ¿qué tal queridos amantes del tango? Soy Pablo Fernández Gómez y en el vídeo de hoy les traigo siete fragmentos de un vídeo que encontré hace poco del gran bailarín Carlos Estigarribia que nos habla de la música e interpretación del mismo tango que utilizamos Ludmila y yo en nuestro curso online de musicalidad. Estamos hablando del tango No Está por la Orquesta de Carlos Dizarly. Al final de este vídeo les diré cómo y dónde encontrar la versión completa de este vídeo de Carlos Estigarribia que, digo desde ya, vale mucho la pena verlo completo. Ahora vamos al primer fragmento. ¿Qué pasos hay que bailar? Carlos no nos dice exactamente los nombres de los pasos o las figuras que habría que bailar en este tango, pero sí nos dice el tipo de paso que él no haría en ciertos momentos de este tango. Es una letra que si yo la estoy bailando es totalmente para sumergirme en esa letra, en ese sufrimiento de este hombre. A mí nunca se me ocurriría hacer pasos muy rebuscados en esta parte. Con esto, Carlos nos está diciendo algo muy claramente, y es que en ciertos momentos del tango el baile debiera ser simple. Es decir, debiéramos enfocarnos más en la atmósfera y en la letra de este tango en vez de tratar de practicar el paso que aprendí en la última clase. A continuación, Carlos habla de la pausa, que es un tema al que Ludmila y yo dimos mucha importancia en el primer módulo de nuestro curso de musicalidad. Hoy en día pasa que la gente se deja llevar por, vendríamos a ser por la base, por el tiempo fuerte, y ninguno se anima a disfrutar de las pausas, ya sea de la parte instrumental como de la parte cantada. Antes de seguir con el siguiente... Suscríbete a este canal, deja un like y escribe un comentario. Seguimos con el video. Ahora viene el tema de la síncopa, lo que Ludmila y yo hicimos en nuestro curso en el módulo 4. Y Carlos nos hace notar aquí la síncopa como un cambio de carácter en el tango al que también hay que ponerle atención. Cambio ahora. Junto con la acentuación de una síncopa. Y vuelve a calmarse. Y con respecto a la síncopa, Carlos añade la importancia de hacer un cambio de dinámica en los pasos para hacer notar la acentuación del momento. Junto con la acentuación esta más fuerte, aparece una síncopa. Es muy claro, una cuestión de preinterpretativa. Yo no voy a pisar de la misma manera la primer parte que cuando lo acentúa. A continuación les dejo uno de mis momentos favoritos de este video, en el que Carlos deja muy clara la diferencia entre aquellos que están escuchando la música y aquellos que solamente están pensando en hacer pasos. Y esto tiene que ver con un factor determinante al momento de bailar y que es el texto y su historia. Se van a dar cuenta que a veces el texto incluso te puede sugerir la cantidad de pasos que hacer en un momento del tango. Esto es algo que delata inmediatamente a quien está escuchando la música y a quien está solamente pensando en hacer pasos. Vamos a la segunda parte. Yo te quiero, yo te quise y te querré. Yo te quiero, yo te quise y te querré. No da más que para tres pasos. Yo te quiero, yo te quise y te querré. A cualquiera que uno ve haciendo más de tres movimientos en esa parte, es muy claro que no está siguiendo la música y está solamente pensando en pasos. Este tango tiene una estructura muy simple de reconocer. El análisis completo ya lo hicimos con Ludmila en nuestro curso completo online de musicalidad. Pero Carlos ya nos anticipa algo que él identificó exactamente de la misma forma. Y es un patrón que se repite hasta el final del tango, compuesto de tres tiempos fuertes y una pausa. Escuchemos lo que dice. Otra vez tres movimientos. Otra vez tres movimientos y ahora... Y se vuelve a relajar. Finalmente les dejo unas palabras de Carlos del final del vídeo, que es algo en lo que debiéramos pensar todos aquellos que decimos amar el tango. Yo solamente transmito lo que a mí me encanta ver en el baile, que es la gente que realmente escucha la música y no la gente que está pensando en qué paso hacer. A quienes quieran ver el vídeo completo de Carlos, que se los recomiendo mucho y echarle un ojo a nuestro curso completo de musicalidad en el tango, les dejo el link abajo en la descripción del vídeo, también en el primer comentario. O también para ver el vídeo completo pueden hacer clic aquí en este enlace. Y para acceder al curso de musicalidad pueden también hacer clic aquí en este mismo enlace. Recuerden suscribirse a este canal, darle like al vídeo, escribir un comentario y nos vemos en el siguiente. A practicar. Chau. Chau. Chau.